Últimamente estamos con el calendario más complicado de la temporada hasta ahora, teóricamente, pero nunca se sabe luego después. Pero, bueno, un rival que está haciendo las cosas bien desde el principio de temporada y que durante muchísimas jornadas ha sido líder. Y, bueno, pues es porque ha hecho las cosas bien, tiene muchísimo mérito y, bueno, lógicamente es un rival importante, ¿no? Va a ser un partido difícil, pero, bueno, nosotros yo creo que estamos obligados a ganar en casa porque nuestros objetivos pasan por recuperar en casa, ser competitivo en casa y ganar partidos en casa. Y a partir de ahí, pues eso, es un rival difícil, complicado, pero nosotros jugamos en nuestra casa, con nuestra gente y el equipo debe dar la talla y debe dar la cara, ¿no? Bueno, es lógico, ¿no? Yo creo que es verdad que en el aspecto defensivo hemos crecido últimamente, es verdad que nos está costando el hecho de hacer goles, es una cosa que no hay que obviarla, pero, bueno, en ese aspecto estamos trabajando para ello y yo creo que hay que estar tranquilos y los goles van a llegar. ¿Sigues pensando que todavía esta situación la tenemos que sacar a los veteranos? La tenemos que sacar entre todos. Y hay gente, son los que son, ni más jóvenes, yo no creo que es una cuestión de edad. ¿Te doy más nada porque hay muchos veteranos, hay muchos partidos que se esperan muchísimo más de ellos y que no están dando la talla? No lo sé, no es mi sensación. Mi sensación y mi obligación y mi responsabilidad es intentar construir un equipo competitivo, un bloque sólido, un bloque solvente, porque si no hay bloque y no eres competitivo, para mí un equipo competitivo es un equipo que es sólido, sobrio y empieza ahí su DNI competitivo para poder sobrevivir en cualquier competición. Partiendo de esa base, yo creo que, lógicamente, conforme vayan pasando las situaciones, vayan pasando jornadas, vayan habiendo sanciones, vayan habiendo lesiones, yo creo que todo el mundo va a tener su cabida, no todo el mundo que juega es veterano, hay gente joven. En fin, yo creo que no es una cuestión de… no van por ahí los tiros, yo creo que tenemos que intentar crecer todos juntos, somos los que somos, estamos los que estamos y eso va a ser de aquí hasta el final y yo tengo máxima confianza en la gente. Yo creo que necesitamos ganar, obviamente, y bueno, pues para un poco reforzar todo y sobre todo engancharnos y que desaparezca un poco esta situación un poco de ansiedad y de negatividad que hay en torno al equipo. ¿Se ha pensado que el equipo está aludiendo ahora mismo? ¿El domingo hay precios populares? ¿Se espera escuchar? Dios quiera, yo creo que no. No sé, no sé. Es que yo la situación que veo es una situación de ansiedad por parte de todo el mundo, no vamos a obviar la realidad, pero nosotros estamos dispuestos a trabajar y lógicamente es un partido difícil, un rival complicado y a los cinco minutos no se ganan los partidos. Se puede marcar, pero los puedes perder en los otros 85 o al final. Es una cuestión de ser un equipo compacto, competitivo y que haga cosas desde el minuto uno al 90. ¿El empate sería bueno? No, para nosotros no. No, para nosotros no sería un buen resultado. Empatar en nuestro campo después de haber empatado los dos últimos partidos no sería un resultado bueno. Para nosotros el resultado bueno es ganar. Lógicamente respetamos al rival, pero nosotros confiamos en nuestro potencial, en nuestro trabajo y hay que confiar en la gente porque, aparte de todo lo que estamos comentando, es un día importante para nosotros. Si es posible, gracias a Dios, va a venir mucha gente, gente que no podemos defraudar. Por lo menos que cuando acabe el partido vea que su equipo se ha matado en el campo. Ese es lo principal. La gente tiene que ver que nosotros vamos a por todas desde el minuto uno al 90 y, bueno, después ahí están los aciertos, desaciertos, lo que son los partidos. Pero un poco la sensación tiene que ser esa. Esperamos que sea esa y trabajamos para que sea esa. Bueno, hasta ahora tenemos el entrenamiento de mañana. Sabemos que hay algunos tocados y, bueno, hay que ver, después del entrenamiento de mañana, ver las sensaciones de algunos que andan entre algodones. En principio tenemos las dudas de Nando y de Raúl. A día de hoy no sabemos con exactitud cómo ayer participaron del entrenamiento, con algunas precauciones. Quizás si fuera a principio de semana, pues te diría que sí llegan con absoluta normalidad, pero a día de hoy, pues el día que estamos hoy viernes es complicado. Bueno, yo creo que es una situación que a mí no me compete casi ni valorarla. Yo creo que, bueno, pues el club toma esa decisión y yo creo que es una persona que puede aportar mucho. Repito, yo creo que lo más importante de todo no es ni Ramón Tejada, ni Rafael Berges, ni lo más importante es el Real Jaén. Entonces, nuestro objetivo es trabajar al máximo para que el Real Jaén sea un club más importante de aquí a final de temporada. Esa es mi única sensación. Me refiero por quien estaba y lo fue en la terna, a final tú se decían… No lo sé. Exactamente, sinceramente, no lo sé. No lo sé nada de terna ni nada. Creo que cada cual tiene su trabajo, tiene su parcela. Más importante es el Real Jaén. Todos tenemos muchísimo que aportarle a este club por situación, por la situación actual, por todo. Tenemos que centrarnos en hacer nuestro trabajo al máximo y a partir de ahí nosotros confiamos al máximo en las posibilidades o en el potencial que pueda tener el equipo y hacerlo mejor. Yo creo que en este aspecto lo más importante es que todo el mundo que venga, que sume. Yo creo que tenemos que hacer un buen partido. Potencial hay y, lógicamente, todos los equipos tienen su virtud y tienen sus partes más vulnerables. Yo creo que si nosotros estamos bien le podemos ganar a Lucán. Iba por ahí la pregunta. Yo creo que es un equipo… Bueno, que ellos son un buen equipo, pero nosotros tenemos la intención de hacer un equipo un partido intenso, un partido fuerte, un partido en el que sabemos que a lo mejor en momentos vamos a tener que llevar la iniciativa, en momentos que vamos a tener que estar atentos para que no nos cojan situaciones de contra. Es un equipo que maneja bien el balón ofensivo. Y, bueno, pues, un poco tirando por esos sitios vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Pero, principalmente, jugamos en casa, vamos a tener que… o intentaremos llevar la iniciativa, la idea o el plan de partido que uno tiene. Vamos a ver cómo lo podemos desarrollar. Hablaba de intensidad. Aunque asistimos al entrenamiento, esta semana, por ejemplo, hemos visto que el equipo tiene bastante más intensidad que la otra semana. ¿Es la intensidad que cumplió para el partido? Bueno, yo creo que sí. O sea, nosotros tenemos que intentar que se traslade al campo todo lo que trabajamos en los entrenamientos. Yo creo que el equipo está intenso, pero lo más importante es que lo demuestre en el campo. Entonces, bueno, pues, todo ese tipo de situaciones que se dan en los entrenamientos y en el trabajo diario, pues, es importante que exista esa competitividad por intentar jugar y por intentar demostrar que, bueno, que es un grupo que le quiere dar la vuelta a una situación en la que parece ser que hay mucho descontento y mucho nerviosismo alrededor del equipo. Y nosotros queremos darle tranquilidad a todos, sabiendo que, primero, no es fácil. Segundo, es un reto complicado. Estamos en un tramo de calendario, pues, difícil, pero el equipo, yo estoy convencido de que va a dar la talla y, al final, vamos a pelear por estar entre los mejores arriba. Bien, vale. Pues, muchas gracias. Gracias.